amigos qué tal buen día miren el día de hoy tenemos una camioneta es una gmc jimmy es lo mismo que la blazer incluso que el s10 siempre y cuando traigan el motor 4.3 vortec esta camioneta me la trajo mi cliente él me comenta que siente como que le vibra mucho el motor y que también que le anda gastando mucha gasolina y que le da un fuerte olor a gasolina amigos que vamos a hacer pues la vamos a encender y vamos a ver pues ya saben vamos a hacer la prueba allá en el mofle ya la aprendimos aquí en el volante se siente un poco vibroso tenemos el service engine zoom prendido es lo mismo que el check engine prácticamente entonces vamos allá al mofle amigos a echarle un ojito miren amigos la tengo prendida aquí donde estamos le estamos haciendo la prueba la prueba cómo se podrá decir esta la prueba pues estoy aquí de frente y ya como que me quieren chillar los ojitos amigo acelerale a tres mil suéltale otro acelerón suéltale un poco más fuerte hacia cuatro mil y sueltas hay carambas que está pasando amigos una prueba más otra vez a cuatro mil otra vez están viendo lo que yo amigos bueno pues ya escuchamos y pues ya vimos que en realidad si está pues metiendo un poco más de gas de lo normal miren vamos a en el escáner a ver que nos marca pues miren amigos estos son los códigos que tenemos P0300 el P0401 dice que se ha detectado un flujo de EGR insuficiente y el P1133 bueno amigos entonces tenemos un P0300 y nos está detectando también el sensor de oxígeno que está ahí como que no está trabajando bien pero también tenemos el P401 que viene siendo este a mí me ha pasado en otros casos que la valvula EGR se llega a tapar o se le mete ahí una obstrucción así de carbón o algo y empieza a fallar entonces miren aquí como dice nuestro manual miren se los voy a simplificar dice remueva la valvula EGR a inspección de la valvula y sus pasajes por alguna restricción inspección de la valvula lo que nos dice es que quitemos la valvula y revisemos pudiera ser que esté tapada amigos también nos dice que conectemos el escáner y le hagamos unas pruebas dice haciéndole unas pruebas de 25, 50, 75% y 100% abriendo pues la valvula y vamos a ver si nuestro motor falla más incluso se llega a apagar en algunos casos o en algunos carros les he hecho yo esa prueba con el escáner y pues pum completamente se llega a apagar vamos a hacerle esa prueba y depende como veamos la prueba y si no la quitamos amigos pudieran ser que el código el P0300 pues se esté haciendo porque la EGR no está cerrando bien pudiera hacer eso pudiera nos ir a quitarla pero vamos a hacerle una pequeña prueba con el escáner a ver qué que hace bueno entonces aquí me voy a ir a pruebas funcionales controles de salida y como ven aquí nos manda la EGR voy a encender la camioneta muy bien y aquí tenemos la posición de la EGR aquí con este el de más y menos en menos pues ya no da menos miren ahorita le estoy dando ahí menos y no da menos aquí le vamos a dar más para ver si la camioneta falla mucho más o incluso se llega a apagar miren cómo está la posición de la válvula EGR miren cómo está subiendo y bajando subiendo y bajando vamos a darle vamos a ver qué hace miren ahí le estoy aumentando 135 y miren la camioneta casi casi sigue igual 165 ahí ya falló un poco más ahí tiene 2.20 2.50 y como ven la camioneta sigue prendida como si no hubiera hecho cambio miren 2.51 vamos a a quitarlo ahí está eso es lo menos que da .73 y la camioneta pues casi está igual es por eso que tengo esa duda otra vez le voy a poner en más está en .73 1.20 1.35 1.40 70 90 2.14 2.70 2.80 a 3 3.30 3.60 3.70 y miren la camioneta está en 700 600 como si no estuviera activando se siente muy poco miren 3.70 esta es la posición que está pues está abierta prácticamente miren la voy a cerrar a su estado normal ese es su estado normal .73 es por eso que tengo esa pequeña duda y ahí en el escape se siente donde está así falle y falle amigos pues vamos a la parte del motor y vamos a ver si podemos quitar la válvula jack pues para revisar la válvula EGR amigos la válvula EGR no me hagan caso que por decir una cosa digo otra ahí me trabo todo amigos ya aflojé la abrazadera de este lado también aflojamos la abrazadera de este lado y llevan el sensor IAT el sensor de temperatura del aire entonces la deslojo de aquí y la saco de ahí y ahí está nuestra válvula EGR en esta camioneta al parecer no hay mucho espacio amigos es posible que tenga yo que quitar toda la admisión pues para poder sacar la válvula voy a tratar a ver si pudiera aquí mismo amigos a ver si alcanzar a ver si está pues tapada entonces con cuidado estoy levantando aquí el seguro y trato de sacarla ok miren pues ahí salió ese tornillo que está ahí pues es el fácil el que está de este lado es el que lo veo un poco más difícil pero pudiera ser que quitando la banda y quitando el tensor me dé más espacio miren amigos aquí lo que estoy utilizando es una matraca pues de un cuarto medida un cuarto con un dado loco 10 de esta forma es mucho más fácil entonces lo que quiero es aflojarla y a ver si alcanzo a ver pues es que ocupo quitarle todos modos pero ahorita por lo pronto quito los tornillos y ya si vemos que no sale pues ahí le investigamos a ver cómo le hacemos para sacar esa válvula para poder revisarla pero entonces para los tornillos si pueden este con un dado pues como les digo un dado loco yo les llamo locos pero son de esos dados como de articulación para que no se me caiga me lo traje con el imán pero miren es un dado loco medida 10 para matraca de un cuarto y una extensión larga y el otro lado pues este si está un poco más papa eso digo que está un poco más papa se ve incluso está más recto hasta con un dado normal ok entonces con cuidado vamos a aflojarlo ok ya va aflojando ok ahí viene ahí viene amigos vamos a ver si la corazonada que tenemos pues que sea buena más que nada a ver si nuestra corazonada pues es buena a ver voy a sacar y me arrimo mi imán se me perdió el imán donde lo puse ah aquí está que después se caen los tornillos y de repente ya no los encuentra uno amigos ok entonces miren aquí ya viene el tornillo bueno entonces a ver la válvula ok el detalle va a ser que por aquí no va a salir habría que quitar la admisión casi seguro este o la otra que podemos hacer para no quitar la admisión quitar el aire acondicionado toda esta placa voy a ver si la puedo acomodar la válvula de forma que pues que veamos a ver si está tapada nada más que está un poco caliente ya aquí a ver vamos a ver bueno amigos ahí está nuestra válvula a ver si le alcanzan a ver si le alcanzan a ver que esta válvula ya la pues prácticamente está cancelada miren le pusieron por aquí una lámina ya ven que este viene siendo un empaque con dos orificios entonces esta camioneta por aquí ya le metieron mano bueno con razón yo le le hacía las pruebas con el escáner y pues como que no sentía pues no sentía así mucho casi se sentía igual este que hacemos amigos entonces muchas de las veces la EGR cuando se están dañadas o algo las cancelan les ponen así una lámina y ya incluso el código sigue ahí nomás ya los gases de escape ya no recirculan este no sé si esa válvula esté dañada sería cuestión de ponerle un empaque nuevo armar pero puede hacer que el problema ande pues por otro lado incluso como les digo esta válvula la puede andar así cancelada y anda trabajando el motor bien nomás si el check-in siempre va a andar prendido siempre va a andar prendido como les digo mi cliente este pues quiere nomás ver por qué le tiembla tanto y ver el exceso de gasolina voy a hablar con él le voy a decir que si quiere que empecemos cambiando la válvula o simplemente le la vuelvo a armar aquí y seguimos revisando puede ser entonces que que el problema ande no sé en el combustible en el sensor de oxígeno miren ahí le hice una toma un poco más más clara miren está completamente tapada prácticamente aquí está un orificio y aquí debe de llevar el otro pero está completamente pues tapado ahí le pusieron una como lámina no sé qué sea y no se ve que tenga algún orificio checo con mi cliente y les confirmo qué me dice él le voy a decir si quiere que sigamos revisando lo más seguro es que me diga que sí bueno amigos seguimos aquí con la blazer fíjense que le volvimos a armar aquí más que nada aunque yo le ponga la válvula nueva pues la camioneta va a seguir con ese problema entonces la volvimos a armar y para tratar de identificar pues el problema entonces ahorita lo que hice algo fundamental quité las seis bujías estas son las del lado del pasajero como pueden ver se ven prácticamente blancas miren estas son las del lado pasajero miren 3NGK de platino y ahora miren estas son las del lado conductor como pueden ver esta es la última la que se ve más blanca voy a decirlo por orden serían qué vendría siendo a ver en Chevrolet sería 1, 3 y 5 según Yoda 1, 3 y 5 y de este lado sería el 2, 4 y 6 2, 4 y 6 algo así amigos pero de Tomus a lo que voy es de que de un lado se ven blancas prácticamente ya chequé la calibración la calibración está bien y miren de este lado esta es prácticamente esta es la primera la segunda y la tercera entonces qué creen que sea amigos mi cliente de Tomus me había traído bujías para ponerle nuevas pero va a seguir el problema de todos modos se las voy a poner yo y ahorita ya que se las ponga voy a seguir pues con el diagnóstico amigos pero miren ahorita saqué las bujías pues para echarles un ojo y estas son las que están metiendo de más gasolina aquí una de dos o el regulador se daño o esos inyectores están metiendo más gasolina hacia esos dos cilindros miren amigos entonces esta es la bujía que traía cuerda larga y estas son las otras pues que me trajo mi cliente también entonces ahí ya me surgió una duda digo pues cuáles son las correctas rosca corta o rosca larga entonces ya me vine aquí al manual 95 GMC 3.2 BINW y dice ejemplo dice CR43TSM entonces ahí más o menos lo especifica que es rosca corta te les digo en Chevrolet muchas veces les dicen rosca corta o rosca larga y hay unos vehículos que si vienen para rosca larga lo otro que podemos hacer es pues aquí asomarnos y se va a alcanzar a ver cuantas cuerdas tiene miren como alcanzan a ver pues son poquitas las roscas que tiene a ver 1,2,3 como 4,5,6 le alcanzo a ver como unas 7 roscas pero es rosca corta amigos miren más o menos son las mismas roscas que tenemos un aproximado de 1,2,3 4,5,6 si como 7 y ya esta es si demasiado ya prácticamente estamos hablando de unas 14 roscas entonces un pequeño dato que me pasó pero si estas son las correctas esta viene en NGK no da la numeración pero se conocen por la rosca corta amigos la CR43 es rosca corta bueno amigos entonces como les digo estas tres salieron del lado derecho estas tres del lado izquierdo y como pueden ver lo raro es de que estas tres o más bien dos ya ven como están bien negras esta como que se quiso apenas un poquito pero eso eso que quedará decir yo sospecho que algo aquí en los inyectores o el regulador ha de estar entonces dañado lo de la EGR pues ya lo descartamos pero lo del sensor de oxígeno pues estaría en las seis del mismo tono porque no más dos porque no más un solo lado esta pues se quiso como también flamear un poco pero dos están pero bien negras la calibración está igual que en todas las bujías no eran correctas pero el carro sigue pues sigue metiendo más gasolina no era cuestión de las bujías simplemente que estas no son las correctas vamos a darle una escaneadita por último al sensor de oxígeno pero vamos a tener que desarmar aquí lo más seguro algo está pasando aquí debajo del vórtex entonces miren la camioneta aquí tengo la tengo con switch abierto la voy a encender ahorita lo que quiero es que no se caliente tanto puesto como quiero desarmar allí entonces por presión de gasolina al parecer está bien prende la primera a la primera si se estuviera descargando demasiado pues no encendería si hubiera baja presión pues tampoco entonces miren ahí están nuestros sensores de oxígeno banco 1 sensor 1 y banco 2 sensor 2 esta camioneta ya le eliminaron el catalizador le digo ahorita está completamente se puede decir que fría miren acá está miren la temperatura miren ahí van los sensores entonces problema como que yo diga son los sensores el del problema pues estarían como les digo estarían las 6 bujías del mismo color pero como ven está solamente un lado o esos inyectores la otra es que los inyectores están están chorreando más gasolina entonces aquí una de dos o llevamos los inyectores a con al laboratorio para que lo revisen pero yo el sensor de oxígeno pues como que no creo miren no está respondiendo como quisiéramos miren ahí como que ya va calentando y de repente ya está trabajando mejor el banco 1 sensor 1 el banco 1 sensor 2 pues es poquito más lento pero el código que tenemos voy a apagarla como les digo no quiero que se me caliente porque pues quiero desarmar vamos a salirnos entonces miren p0 300 el p0 300 yo sospecho que si la camioneta está hay una fuga de gasolina o algo pues está detectando el p300 el p0 401 pues ya vimos que la válvula EGR está taponeada y así sigue así la dejé tal cual la trae así mi cliente por algo la taponearon posiblemente ya no sirvió esa válvula y el p11 33 es posible que está detectando porque hay más gasolina de lo normal entonces prácticamente descarto los códigos y me voy a ir pues como les digo a lo que es la práctica pues entonces aquí lo que vamos a utilizar pues prácticamente son pues la experiencia a veces nos falla también a veces nos falla pero como ven te digo tenemos de un lado bien blancas y del otro lado negras entonces eso para mí sugiere una cosa que algo está pasando ahí debajo de ese intake entonces vamos a quitar el intake y vamos a ver los inyectores a ver con qué nos encontramos bueno entonces vamos a volver a quitar este pedazo de manguera aquí del filtro del aire vamos a quitar la tapa la que dice Vortex 2P30 vamos a empezar desconectando pues sensores los conectores de los sensores ya muchos de estos ya no traen sus seguros vamos a quitar este con cuidado a ver si no se nos quebran amigos si no pues una mancha más al tigre no se le nota ok aquí tengo ya varios que los vamos a poner aquí por un lado voy a ir quitando estos dos estos tres para poder zafar los chicotes del acelerador y el cable entonces ya zafé prácticamente los tornillos así hago el acelerador a todo voy a zafar primero este chicote y dejarlo hacia adelante miren ya salió y por último este otro ok y lo ponemos por aquí por un lado no nos estorbe vamos a quitar esta manguera miren puros trucos amigos esta camioneta está llena de trucos a ver con que nos encontramos esta va hacia la PCB hacia la válvula PCB también lo ponemos por aquí que más que más por aquí así también va esta manguera no sé si alcanzan a ver y aquí así viene esta manguera y en buena acá atrás pero también lo traen taponeado como cancelado prácticamente nomás está de adorno aquí esto bueno que más que más pues creo que son todos vamos a empezar a quitar todos los tornillos de alrededor tornillos dieces tuercas dieces para que salga esto para que salga la bobina aflojamos todos y ahorita vemos si hay algo más que se esté por allá atorando por aquí hacia abajo del ínte va a venir una manguera de aire a esta dirección esta manguera está aquí abajo y ahorita que lo levantemos poquito tratamos de zafarlo ya lo aflojé y entonces esta manguera esta manguerona es la que entra allí pues abajo del ínte voy a ver si la puedo desconectar de aquí si miren ahí tiene una conexión no sé si sea así de fábrica pero ahí tenía esa conexión ok por aquí vamos a poner este o lo desconecto miren a ver acá también lleva otro trae todos los conectores quebrados miren ni batalla miren del otro lado ya hice la bobina hacia un lado y me parece que ya son todos a ver no le encuentro ningún otro ah miren aquí tengo uno me faltaba al parecer este entonces ya por último vamos a desconectar la manguera esta manguera la que va hacia el bóster hay que cerrar la abrazadera y pues jalarla hacia atrás para que no nos estorbe a ver amigos pues parece que ya son todos vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto vamos a ver si levanta ok ok a ver amigos alcanzan a ver algo por ahí ok como ven este lado está pues tiene su prácticamente se ve pues sucio eso que se ve en negro es pues siempre aceite se les junta ahí aceite y miren de este lado ahí tiene sus dos líneas de combustible esas líneas ya no son las originales de esta camioneta esas prácticamente ya son pues se puede decir que hechizas miren y ahí ya mero abajo miren se ve como entre aceite y es pura gasolina pura gasolina cruda bueno entonces esta es nuestra araña que le dicen están las dos mangueras y de donde se está saliendo esa esa gasolina amigos esa es la buena pregunta que tenemos que hacer para esto esto lo que vamos a hacer pues tenemos que abrir el switch para mandarle presión a la bomba de combustible y nosotros tenemos que estar por aquí revisando pues pues que salga incluso tal vez tengamos que darle marcha pero para eso la camioneta pues no queremos que prenda no queremos que vaya pasar eso lo que vamos a hacer ocupamos desconectar prácticamente este conector este es el conector que le entrega la corriente a la pues a la bobina prácticamente como pueden ver aquí ya tiene también otro cincho miren que se les quebró el el conector yo crucé han de haber agarrado un día quitando los conectores así como podían e hicieron un quebradero ya ven que están todos quebrados entonces voy a desconectarlo y ahorita vamos a darle abrir el switch para ver si que haga presión y ver dónde está esa fuga bueno amigos ya tengo pues a mi chalán a mi chalán que es mi hijo le vamos a decir que nos abre el switch ya desconectamos el conector de la bobina no vaya a ser que se produzca un chispazo y aquí nos nos quedamos fritos amigos a ver abre el switch allí yo alcancé a ver donde la manguera esta se infló y al parecer pues ya se desinfló miren ok no alcanzo a ver todavía nada otra vez ábrelo ahí está abierto ábrelo y ciérralo ábrelo y ciérralo nuestro regulador pues está de este lado este viene siendo nuestro regulador yo yo supuse dije va a estar el regulador tronado antes de desarmar pero está de este lado y no se ve que gotie no se ve que gotie pues nada y yo para mí todo esto toda esa gasolina que se ve allí es porque debe de tener alguna fuga en alguna parte pero no se la alcanzo a ver otra vez ábrelo no le alcanzo a ver donde está esa fuga ciérralo ábrelo ah ya alcancé a ver ahí ya alcancé a ver ahí amigos otra vez ciérralo ahí está la fuga no se si alcanzan a ver otra vez ciérralo y ábrelo miren si alcanzan a ver me voy a acercar un poco más ok ciérralo y ábrelo si están alcanzando a ver lo que yo ciérralo y ábrelo incluso ya se empieza a llenar entonces con el motor en marcha pues toda esa gasolina ahí se está lleno amigos bien ciérralo y ábrelo si alcanzan a ver nada más que quisiera poder enfocar pero pues creo que no se va a poder a ver ahí ciérralo y ábrelo bueno a como yo veo el asunto no es de las mangueras prácticamente este es un seguro se quita el seguro y aquí debe de tener como unas ligas es lo que yo alcanzo a ver esas mangueras que trae allí no son las de ella estas se las pusieron sería bueno también cambiárselas porque estas en cualquier chico roto se truena pero por lo pronto ya le encontramos la falla amigos aquí estaba la falla por eso es que la camioneta andaba petardeaba petardeaba marcaba códigos esos códigos el p0300 posiblemente por un misfire por exceso de gasolina y lo del sensor de oxígeno pues asimilo que también es por lo mismo entonces pues vamos a quitar ese seguro y pues revisar que es lo que pasó por ahí lo primero que voy a hacer pues voy a quitar estas mangueras o aflojar estas abrazaderas entran pero bien bien exactas estas estaba pensando yo en cambiarle ponerle unas mangueras de alta presión pero viene más gruesa si ven apenitas entraron ahí bueno termino de aflojarlas y las recorremos hacia atrás miren la trato de sacar y no sale la voy a tener que mochar de todos estas pues yo para mí ya no sirven estas ya sea que le pongamos unas nuevas aunque sean nuevas de estas mismas es de hule normal es hule normal entonces quito la otra entonces ahorita al estar quitando las mangueras pues no había nada de presión no sé si se esté escapando por aquí toda la presión o el regulador tenga un defecto o la bomba lo raro es que la camioneta enciende pues pues al llavazo no sé si por tanta gasolina a ver si no nos pasa de que le arreglemos el problema y después batalla para encender en vez de hacer lo que esa misma fuga de gasolina le está ayudando a que prenda pues pues al llavazo ok entonces quitamos la otra de la misma forma la mochamos para no batallar entonces supuestamente estos dos pivotes entran y debe de tener alguna pues alguna liga ok vamos a ver este de aquí de arriba ahí viene ok miren este tiene hasta teflón ahí se ve donde tiene hasta cinta teflón amigos no no estaba esta camión está pero bien bien truqueada esperemos no nos vaya a dar pues problemas porque uno como les digo uno le quiere arreglar una cosa y resulta que trae otra miren más siéntate teflón amigos y es que las camionetas como ya están viejitas y de repente las llevan y le hacen unos trucos pero bien buenos ok miren aquí está una de las ligas y en veces todo esto sucede a raíz de que de que no les cambian las ligas se me cayó una dejen la busca amigos miren ya les quité todo ese teflón que traía aparte de eso pues ya le conseguí sus ligas nuevas y pues vamos a ponerlos amigos vamos a ponerlos les les puse un poco de grasa ahí está uno y ahí está el otro miren entonces me traigo el seguro y pues lo ponemos entonces amigos aquí está su seguro entonces simplemente lo metemos hay merengues amigos hay merengues hacemos una prueba que no se salga muy bien entonces miren aquí yo tengo esta manguera es igual medida tres octavos pero esta si es de alta presión esta es la manguera de alta presión pues se reconoce no sé cómo podría decirles tiene así como esto como unas escamitas miren y la otra manguera la que es así común y corriente pues es así lisa miren fue la emisiones que para emisiones de gasolina pero de resistente pues es esta pero vamos a ver si si nos alcanza a dar aquí los dobleces les digo es que esta es un poco más gruesa pero pues vamos a ver bueno amigos entonces aquí estoy revisando y es que las mangueras estas están pero bien gruesas y bien estorbosas aquí por ejemplo si trato de meter esta pues prácticamente hagan de cuenta que quedan los pivotitos estos quedan chuecos y lo mismo chueco como queda de cuenta que quedarían en B y eso mismo chueco pues hace que tire la gasolina aunque uno le ponga ligas nuevas entonces para eso que vamos a hacer pues miren en las bombas de gasolina cuando uno compra repuestos y todo eso siempre vienen este tipo de mangueritas voy a buscar aquí en mis casi siempre yo trato de guardarlas y miren tengo pues tengo varias voy a tratar de buscar pues estas son las más cortitas miren como este tipo y voy a tratar a ver si puedo prácticamente aquí le vamos a poner una abrazadera y aquí otra prácticamente son bien flexibles y aguantan toda la presión este porque estas no me van a servir definitivamente estas no sirven porque quedan bien gruesotas y estorban pero un buen buen entonces las vamos a quitar y voy a tratar de ponerles un par de estas de las de bomba de gasolina estas casi siempre nunca las tiro así siempre vienen en veces en los repuestos de bomba de gasolina como una o dos ya sea viene una corta y una grande o en veces no se ocupan y ahí las guardé y las guardo siempre y de repente llega algún caso así parecido y ahí las tengo no más que en veces de también guardadas ni me acuerdo pero ahorita cuando estaba pues poniéndole aquí dije pues ya entro aquí pero para que entre aquí no va a entrar entonces aquí para que salga este pedazo pues va estar bien difícil amigos entonces la mejor opción es pues ni modo romper la voy a tratar de romper poquito es posible que me vuelva a servir más que ahí le ando pegando aquí a mi a mi tripié amigos trato de grabar y que se vea todo lo mejor clarito ok ahí bien entonces la saco amigos miren ya puse una de las mangueras más o menos así nos van a quedar vamos a instalar una para si les llega a pasar más o menos les voy a explicar o les voy a decir cómo le estoy haciendo pues yo amigos miren amigos quité otra vez el no sé cómo se llama pues parte de la tubería miren lo estoy poniendo aquí en mi pues en mi tornillo entonces con mucho cuidado ahí la agarro sin agarrar sin meterle demasiada presión para no quebrarla entonces de las mangueras voy a ocupar una esta la calenté de más y se me ha chicharrado entonces como están demasiado delgaditas pues apenitas quieren entrar entonces lo que voy a hacer le voy a dar una pequeña pues calentada así poquitito miren dándole vuelta y les digo no mucho lo que quiero es que me ayude a meterse miren como ven ahí entro miren ya solamente se enfría le voy a poner una abrazadera es posible que no ocupe la abrazadera pero por seguridad entonces ahorita para meterla allá igual le caliento poquitito y la metemos para que no me esté estorbando pues ahorita la quite como ven son bien flexibles estas son las que vienen aquí en las como les digo en los repuestos de bomba cuando compro uno y en veces vienen que de a dos o no los llega a ocupar uno y pues miren ahorita les vamos a dar uso como ven lo calenté bien poquitito estas mangueras son creo que son de teflón algo así me hubiera gustado meter las dos blancas pero una de ellas se me pasó el tueste entonces aquí ya lo que hago pongo abrazaderas abrazaderas pongo pues sus ligas vuelvo a acomodar y seguimos pues ya tengo mis líneas ahí amigos así fue de la forma que me quedaron aquí las abrazaderas pues ya no están pegando ya prácticamente las dos líneas están rectas les digo estando chuecas pues también hace que con los días pues empiece a tirar pues gasolina no sé cuánto tiempo ha tenido este cliente con ese problema entonces miren ya le conecté mi manómetro de presión y pues vamos a abrir el switch abre el switch bueno como ven se está cayendo la presión pero no tenemos fuga de gasolina al parecer al parecer se ve pues bien una de dos o el regulador este está dañado o allá en la bomba está el problema algo de por ahí ahorita a mí lo que me interesa es que no pierda gasolina por aquí prácticamente a menos de que no encienda la camioneta o que tenga problemas de que no encienda entonces si tendríamos que chequear tanto el regulador como la bomba de gasolina o ciérralo ábrelo ahorita lo que quiero ver es que no tire ciérralo y ábrelo ahorita es lo que quiero ver yo amigos que no haya fugas de gasolina ciérralo y ábrelo pues al parecer se ven bien ciérralo y ábrelo pues se ve todo bien le voy a estar haciendo este procedimiento unas diez veces más ciérralo y ábrelo pues miren amigos ya estuve haciendo la prueba pues varias veces y se ve todo bien entonces miren aquí tengo un cascarón de bomba de gasolina y como pueden ver la línea es la misma como les digo estas líneas en veces pues yo las voy guardando ya sea de bombas nuevas o de los repuestos de bomba de gasolina y por ejemplo como aquí en este caso lo vamos a aplicar y le va a durar mucho más que las mangueras que traía ya ven las mangueronas que traía entonces como están demasiado gruesas pues prácticamente aquí estorba tenemos una pérdida de combustible esperemos que no nos dé problema la camioneta encendía a la primera no sé si prendía también por por esa gasolina que se estaba cayendo ya ven que estuvo cayendo cayendo como salieron las bujías bien negras entonces aquí lo que yo voy a hacer pues vamos a armar todo y pues vamos a ver ahorita pues sabemos que como les digo que tenemos ese problema pero es posible que ya encendida alcance a levantar y se mantenga si así le funciona a mi cliente pues así lo dejamos si vemos que tiene problema le digo pues entonces mira ahora trae este otro problema y es que es lo que les digo ya ven como está la camioneta bien truqueada entonces aquí en México nos traen los carros y y tratan de que o nosotros tratamos más bien de que de que se arregle con pocos pesos porque los clientes siempre nos dicen ay es que ando bien corto de lana ay que este y que el otro a ver que le puedes hacer para solucionar el problema pero en dado caso que no funcione pues forzosamente vamos a tener que como les digo tal vez revisar el regulador o irnos a la bomba pero ahorita por lo pronto lo que voy a hacer pues a tapar y veamos a ver si funciona el asunto ábrelo pues miren las mangueras esta como ven quedó a todo dar esta es la que quedó un poco más torcidita pero fue de la mejor forma que la pude poner la manguera esta pues trae su medida no la puedo yo recortar ni nada entonces si les llega a pasar algún caso en un vórtex casi todos los mecánicos por ahí guardamos estas siempre las guardamos vayan por ahí oye no tendrás una manguera así flexible de las de bomba de gasolina o incluso de las bombas viejas pues que se las quiten miren más que nada son estas son bien buenas yo les tengo bien mucha fe a estas para este tipo de trabajos entonces vamos a poner aquí su admisión limpiamos y y pues armamos y vemos que tal pero esta camioneta como les digo el problema que traía era esa fuga de gasolina aquí así ya ven que por la liga se estaba tirando pero no le podía yo dejar esas mangueras esas mangueras en cualquier rato iban a tronar y dejan por ahí al cliente hasta tirado bueno amigos pues como ven desarmamos pero pues bien bien papa amigos entonces lo único que vamos a hacer ahorita pues les voy a pasar los torques para que ustedes rearmen todo prácticamente miren prácticamente así tal cual está en la imagen miren ahí aparece todo ya cualquier cosa que ocupen por ahí algún dato pues aquí se los dejo miren ahí ustedes le pausan verdad ya si lo quieren leer entonces miren este es el diagrama del torque prácticamente y como todos sabemos bueno este nos lo está indicando que lo debemos de torque así miren y aquí nos dice que los pernos 10 newton metro amigos 10 newton metro yo lo que voy a hacer este paso yo me lo voy a saltar nomás les estoy pasando el dato de los torques para que ustedes lo hagan yo como ya llevo bien muchos minutos aquí grabados pues van a decir pues ya nomás queremos ver el resultado final entonces hago todo esto y nos vamos a la camioneta ya que tenga todo armado ya armamos miren solamente me hace falta poner aquí su como se llama pues su protección o sus llaves que traen sus letritas que dicen vórtega amigo prácticamente para que se vea bonito el motor entonces como ven en esta camioneta se está cayendo la presión vamos a ver si enciende porque si no enciende pues este va a haber que ahora arreglar otro problema siempre siempre en estos carros es así arreglamos un problema pero atrás de ese problema viene otro truco y a poco hasta le hicieron ese truco para que estuviera ahí goteando poquita gasolina ya ven que muchos dicen le eché un gallito de gasolina y prendió en estos carros es así si no levanta la presión suficiente jamás va a encender incluso si llega a tener 40 libros de presión un vehículo de este del vorte jamás se enciende debe de tener aproximadamente 60 no recuerdo 55 una aproximada vamos a ver enciéndelo miren levantó casi 60 y prendió por ahí mi cliente trae un problema ahí entre la marcha y el cableado o la batería pero se escucha a todo dar apágalo se baja prácticamente pero si encendió que es lo que yo tenía pues miedo ya en vez ya uno lo que quiere es ya entregar los carros porque tenemos otros pues atrás que también quieren que les metamos mano amigo enciéndelo miren el motor se escucha incluso parejo vamos al móvil miren miren por ahí está el chalan ahorita la camioneta está completamente fría y el mofle se escucha pero bien bonito se escucha prácticamente parejo miren como les digo está completamente fría pues vamos al escáner a ver que nos marca ese sensor de oxígeno ahí ven como marcar ese sensor de oxígeno pero prácticamente ya con esto le va a gastar pues menos a mi cliente y ya no le va a temblar tanto bueno amigos tenemos pues el service en imprendido pues lo vamos a borrar vamos a borrarlo aquí tenemos varios códigos que se generaron puesto que estuvimos abriendo y cerrando el switch vamos a salirnos a ver vamos a salirnos exactamente ahí borrar códigos vamos a ver si ya no se generó alguno ok ahí la tengo prendida la camioneta la apague la volví a encender me vuelvo a salir ok otra vez bueno no tenemos códigos amigos pues vámonos a línea de datos vámonos a línea de datos amigos voy a apagar la luz a ver si enfoca un poco mejor pantalla de datos la camioneta pues tiene que trabajar mucho mejor porque prácticamente esas gotas de gasolina y ya vieron como salieron las bujías prácticamente amigos nomás voy a echarle una revisadita al sensor de oxígeno a ver como se ve que está funcionando esta camioneta ya no trae catalizador pero miren como está funcionando está ciclando ya un poco más rápido sube y baja sube y baja incluso hasta los dos como no trae catalizador el sensor trasero pues está detectando lo mismo que el delantero casi pero eso que a mi cliente le sentía como que le temblaba como que le gastaba mucha gasolina pues era por eso amigos que se le andaba ahogando entonces pues ya con esto pues se la voy a entregar a mi cliente y como les digo esa baja presión pues esperemos que no tenga problemas por lo pronto ya ven está encendiendo hasta eso enciende a la primera bueno amigos pues como pueden ver poco a poco va calentando y pues está está trabajando muy bien la camioneta yo estoy aquí arriba de la camioneta y casi no se siente pues que tiemble pues como les digo es una camioneta año 95 ya trae sus kilómetros recorrido pero la camioneta se siente a todo dar el motor ahí el mofle se escucha pues también a todo dar la respuesta la respuesta de los sensores de oxígeno pues está trabajando a todo dar miren está para todo dar chequen y no se ha encendido no tengo códigos vamos al motor entonces ustedes se escuchan amigos el motor se escucha pero serenito serenito amigos entonces el problema prácticamente el problema que traía nuestra camioneta no era pues las bujías no eran las correctas pero de todos modos había un exceso de gasolina pues la EGR la marcaba porque estaba pues y sigue tapada se va a volver a generar ese código pero así lo vamos a dejar porque les digo esos trucos se los hacen porque ya trae algún problema o algo por ahí el problema era que estaba saliendo gasolina de ahí amigos ese era el problema que estaba tirando gasolina ahí por las ligas de las mangueras y pues bueno amigos me parece que eso es todo espero les sirva la información y pues aquí este fue otro caso más de exceso de gasolina como ven hay mil y un casos de exceso de gasolina amigos hay bastantísimos casos de exceso de gasolina como pueda ser una cosa u otra bueno amigos pues antes de despedirme pues ya saben amigos lo de siempre suscríbanse a mi ranchito amigos ya saben los que no saben este es un canal que tiene mi esposa de comida pero pues ahí yo soy el comensal el comensal favorito de ella entonces se meten ahí a mis videos se van a a canales y buscan donde dice canal mi ranchito y ahí me van a ver ahí pues allí pues yo le ayudo a ella y allí pues ahí prácticamente soy como su brazo derecho de ella bueno después dicho eso de los mensajes publicitarios amigos pues vamos a contestar aquí comentarios miren no a contestar sino a pues a darles gracias amigos un minuto para ustedes Manuel Ríos miren Manuel Ríos este chavalo ABRXTJ no sé qué venga haciendo miren Mario Tobar Leonardo Hernández Carlos Hernández ay miren le piqué otro lado otra vez se comenzó desde el principio entonces Mario Tobar los que están en azul son los que ya hemos pues contestado amigos miren Carlos Hernández Juventino Romero Jorge miren si Jorge se mira va a decir ese soy yo miren Teno Rosales Álvaro de Jesús Francisco CHR José Hernández Faustino Alonso José Eduardo Vázquez miren José Eduardo Vázquez también es a él lo recuerdo bastante Efraín Silva Abel miren Abel también tiene bastantísimo Efraín Candelario pues bueno todos los que comentan ustedes casi todos todos me acuerdo de ustedes Juan José la mayoría cuando tiene foto pues me acuerdo mucho más fácil Omar Rapalo Francisco Gutiérrez Jesús González Luis García Edi Giovanni Anselma Durán Raúl Guillén LKMS Miren Ricardo González DM Bravo Ángel María Olegario miren mi camarado Olegario miren ya se empezó otra vez amigos vamos a darle así Anselma Durán Raúl Guillén LKMS Ricardo González DM Bravo son bastantísimos amigos Olegario Alejandro Olegario otra vez miren Isaías Ruiz José Blancas y así como ustedes ven hay muchísimos miren Dani Fernando miren ese que tiene una camioneta perrona que se llama Sergio Hernández también le vamos a mandar un saludo a Sergio Hernández quien será ese pelado quien sabe Alejandro García Héctor Cruz bueno amigos otro caso más de exceso de gasolina amigos no andaba así en exceso en exceso pero como ustedes vieron esas gotitas eso es demasiado se iba a los tres cilindros estos de este lado o a los dos principales pero todo eso hace que el carro pues anden bien gastones amigos espero les sirva la información cuídense y nos vemos pronto amigos cuídense y nos vemos para la próxima saludos